Pitch Out Podcast Una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano Donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes Con Gustavo Peña y César Álvarez Playbol En este episodio lo que vamos a hacer es nuestro Tire List Tire List Está difícil de pronunciar Así me lo vendieron Que principalmente es como un foda Vamos a decir No sé qué es un foda Las fortalezas Ahí se me olvidaron ¿Y debilidades o qué? Sí, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas Órale Suena más chido Tire List Sí, pero realmente lo que vamos a hacer es Mencionar ahorita que ya se va a acercar como El juego de estrellas de las grandes lindas Estamos todavía un ratito, pero ya la temporada de las lindas Ya lleva oficialmente más de una tercera parte ¿No? De lo que dura Y pues lo que queremos hacer es Tenemos cinco Tire List Que ahorita les vamos a Cinco niveles ¿No? Para nuestro Tire List Que ahorita les vamos a platicar Y la idea es que Cada uno de los 30 equipos Los vamos a acomodar Digo, obviamente No vamos a estar hablando a detalle de cada equipo Porque no vamos a echar dos horas aquí O más Pero es muy rápido de ver Este equipo yo creo que debería ir en este Por esto Dar nuestros comentarios Y pues irlos acomodando Para ver realmente quienes son los favoritos Quienes no lo son Y para la gente que quizá no ha visto la temporada O sobre todo para los que si la siguen Pues nos den sus comentarios Algunos estarán de acuerdo Otros no Sí, principalmente Esa es la idea de hoy Es todo eso Y pues van a ser Un descansito del béisbol mexicano Para hablar del béisbol de Estados Unidos Exactamente Y pues como decía Los principales van a ser como Favoritos Contendientes Aspirantes Milagro en el sentido de Quienes necesitan Que necesitan un milagro Extra para poder Hacer algo Hacer algo Y pues los que si ya están Pensando en 2025 O hasta 2026 Exacto Entonces repetimos en orden Es los favoritos al título Los contendientes Que podremos llamarlo como los Favoritos B O sea Los que no son favoritos como tal Pero que si tienen Aspiraciones reales de ganarlo Los aspirantes que son equipos Que son Que no llevan una mala temporada Pero que Caballos negros en el final Podría ser así Como quieran verlo Que les falta algo Para poder ser realmente contendientes Los de Greenstone Milagro Son equipos que no queremos Dar por muertos Porque pues todavía Mueven una patita por ahí Y ya los del 2006 Son equipos que ya No tienen nada que hacer Esta temporada Y más bien tienen que buscar Desarrollar prospectos Hacer cambios Restructurar la nómina Para pensar en 2025 Y pues si quieres Empecemos con los 2025 Que es como Los ya más de salida O sea Que son como Que dices Bueno pues Como veas Como veas También O sea Les vamos a dedicar su tiempo Pero Digo Esa es una o la otra Se entiende más el por qué Lo que podemos ir haciendo Digo Aquí tengo la lista De los 30 equipos En orden alfabético Para no estar ahí de Ay no Este primero Este no Tal cual Mira Aquí está la lista De los 30 equipos Y si quieres Los vamos platicando Este De donde los acomodaríamos Cada uno Ok Empezando en orden alfabético Me agradó más tu idea ¿Te agrada? Me agrada Va Solo los voy a tener que Aquí encontrar Pero ya No te preocupes Yo deja Este Aquí está la lista De los equipos A ver Vámonos En orden Primer equipo Los Diamondbacks De Arizona Ok Vale Yo Los tengo En la lista 3 Que es la de Aspirantes Y realmente Creo que Entran ahí Apenas Porque han sido Una decepción En lo cual De la temporada Después de llegar A una serie mundial Se reforzaron bien Trajeron buenos pitchers Pero no han tenido Una buena temporada No batean Yo los tengo En la lista De aspirantes No los puedes poner Como contendientes A ver si estás de acuerdo Pero tampoco Los puedes dar por muertos Porque es un equipo Que mientras esté ahí Con palote de 500 Puede aspirar a algo más Justo aspirante Yo los tengo como milagro O sea Y más en el punto de Que necesitan un milagro Para poder regresar A eso que vimos El año pasado Porque aspirante Siento que es más Como que Van bien Pero obviamente A lo mejor Su división No se los permite Están con los doyers O sea La división No la van a ganar Pero incluso Su división Fuera de hoy Está muy competida Entonces sí Está difícil Pero bueno Creo que estarían En ese límite Entre aspirantes Y necesitan un milagro A lo mejor Puede pasar Que es como Lo que estamos hablando Ahorita Y que todavía Falta mucha temporada Y cuando ya sea La mitad A mitad A lo mejor Ya se vuelven Aspirantes Aspirantes O contendientes O sea Obviamente Va a depender Mucho también De cambios De situaciones De recuperar Jugadores De lesión Y todo Y tienen fuera Eduardo Rodríguez Sam Gallen Se les acaba de lesionar Merrill Kelly Su rotación está fuera Básicamente Entonces Está bien Creo que en ese límite Entre aspirante Y Netano Milagro Si hubiera uno en medio Ahí lo pondríamos Nos pasamos ahora Con los Atlanta Braves Los Braves A ver Te toca empezar ¿Tú dónde pondrías A los Braves? Yo los tengo En contendientes Porque es un gran equipo O sea Obviamente ahorita Se está viendo un bajón Por todas las circunstancias De lesiones Obviamente que la baja De Ronald Acuña Te impacta Claro que impacta Impacta Y obviamente Perdió una Strider Que era su mejor pitcher Para la temporada Pero creo que al final Siguen siendo contendientes Obviamente Ya que vuelvan a agarrar Ese ritmo Es muy difícil O sea Y el año pasado Los vimos que tuvieron Cien victorias Ciento y tantos victorias Fueron el mejor equipo De la liga Digo en playoff Ya no se vio Les ha pasado recientemente Pero si este año Si hay un bajón Digo el line up Sigue siendo espectacular Aún sin Acuña Pero claro que sufren Esa pérdida Y el picheo O sea El récord de Atlanta No es para nada malo Van con muy buen récord Pero el tema es que Para ser favorito Tienes que realmente Estar por encima De todos los demás Y creo que Atlanta Todavía no lo está Entonces creo que Es un buen lugar O sea Siguen hasta arriba De los contendientes Porque creo que si están Hasta arriba de los contendientes Pero ahí los dejaría Nos pasamos ahora Con los Orioles de Baltimore Los Orioles de Baltimore Son mi primer equipo Favorito al título Yo los tengo como favoritos Realmente solo hay Un equipo en la americana Que ha sido mejor que ellos Ya llegaremos a ellos No voy a espolear todavía Los Orioles han hecho bien todo O sea Tienen buen bateo Tienen buen picheo Y tienen buen bullpen ¿No? Es un equipo con mucha profundidad Su line-up del 1 al 9 Son muy buenos Gunnar Henderson Está jugando un nivel superlativo Adriel Rushman también Mountcastle Mullins Santander Es un muy buen equipo Sí creo que le sigue faltando Por ahí un brazo Corbin Burns Ya es su as Este establecido Y los debería de llevar A los play-offs El tema es que Su división está bien peleada En particular Con un equipo Pero incluso los de abajo Son equipos bastante buenos Pero yo creo que Si hoy me pones en la balanza Baltimore y Atlanta Baltimore lo veo más favorito El título hoy Yo a Baltimore Lo tengo un contendiente Ok Principalmente por eso O sea porque Creo que también el año pasó Los vimos muy bien También fue su año de experiencia Ganaron más de 100 juegos también Los Orioles Regresar y obviamente No les fue bien ¿Cómo se llama? En los play-offs Pero ahorita creo que van bien Van agarrando ritmo Pero no los veo tan favoritos O sea en ese Se vale Se vale En ese favoritos que dices Es un equipo invencible O sea es el equipo Justo Es a ver Yo en favoritos Digo Debería de haber Tres, cuatro Ponle cinco equipos Para mí Baltimore Entra en esa lista Pero puedo entender Por qué Lo puedes mandar a contendiente O sea Yo si lo veo como favorito Pero se vale contendiente Si es más por ahí O sea que Baltimore Si sigue por este ritmo Obviamente a lo mejor en No sé Agosto Ya voy a decir Favorito O sea Ya se vuelve Ahorita es como todavía Pues que avance Lo podemos dejar en contendiente Vaya poco a poco Y que Acordamos bien Atlanta Arizona es un poquito más arriba Y Baltimore yo tengo un poquito más arriba Que tú Pero bueno vamos bien Siguen los Medias Rojas de Boston Adelante Los Red Sox Los tengo en aspirante En el punto de Como que hay juegos que se ven bien Juegos que no se ven tan bien Sí En su división ya lo mencionaste Pues está muy peleada Siempre ha sido muy peleada Los cinco equipos son muy buenos Pero como que todavía tienen esa chispita de Sí ¿Qué año fue? El dos mil veintiuno Fue cuando es don al playoff por última vez Así es En el dos mil veintiuno Que Que sorprendieron a todos Que no se ve O sea siento que se ven como esos Red Sox Que no se ven como ese equipo Que obviamente esté Aspirando Contendiendo por el título Pero que puede ser ese caballo negro Es un dirt dog Que te puede Incomodar O sea lo mejor No los veo campeones Pero sí que Por ahí puedan pelear un comodín Y además del comodín O sea por circunstancias Te eliminan al favorito Podría ser Yo también los tengo en aspirantes Y creo que Boston Es la definición De un equipo Aspirante En la parte media de la tabla O sea el récord de Boston Hoy que estamos grabando Es treinta y uno Treinta y uno O sea es un equipo De pelota de 500 Y creo que se han visto Como un equipo de pelota de 500 Tienen buenas rachas El pitcho de Boston Ha sido espectacular Curiosamente el bateo Es el que ha quedado Un poco a deber Están plagados de lesiones Tienen fuera A Trevor Sturito De la temporada Tienen fuera a Yoshida A nuestro amigo Yoshida Tienen fuera También a Tristón Casas Tienen fuera Muchísimos jugadores Pero aún así El pitcho los ha mantenido A flote Es que tienen que ganar Una buena racha Para realmente decir Oigan podemos hacer Algo más Yo también como aspirantes Y creo que es un equipo Que está justo ahí A la mitad Es equipo incómodo Son los medias rojas Que pueden darle Una muy buena racha O perderse ahí seguidos También O sea hoy están así Nos pasamos ahora Con los Chicago Cups Los Chicago Cups Igual los tengo en aspirantes Que en su división Pues van bien Pero No sé Como que no me terminan De convencer Si no yo estoy igual que tu De hecho creo que Boston Y los Cups Son más o menos Equipos similares Digo Se espera mucho más De Chicago Que de Boston Porque Chicago Le invirtió fuerza Esta temporada Fue una Bellinger Trajeron a Shota y Managa Mantuvieron a Dan B. Swanson Traen un buen equipo Y se suponía Se suponía Que en la división De los Cups Podían ellos Irse con ella fácilmente Pero en Milwaukee Está jugando muy bien Y esos equipos De Cincinnati Pittsburgh Y San Luis Equipos también Bien incómodos O sea son muy difíciles De pronosticar Entonces creo que los Cups Son aspirantes Si agarran una buena racha Los podríamos mandar A contendientes Pero hoy Están en aspirantes Totalmente de acuerdo Creo que aquí vamos A aperturar Nuestro tier de Nos vemos en 2025 Porque siguen Los Chicago White Sox Exactamente Que son En récord En récord Digo y también en el campo El peor equipo de la liga Es un equipo que Híjole Hasta hace muy poco tiempo 2021 2022 Era un equipo de playoff Traían a Lucas Yolito Traían a Lance Lynn Traían a Dylan Seas Y aparte Line Up Era espectacular Y se fueron todos ¿No? Es un equipo que se deshizo Claramente hay una reestructura Que están intentando hacer Pero va a ser lenta 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 Yo creo que Desde que se fue a Breu A los Astros No sé a quien le pegó Más esa separación A Abreu Que está bateando Pal perro en Houston O a los White Sox Que no ven por donde Entonces Creo que es un equipo Que está avanzando en 2025 Y diría que hasta 2027 28 Porque Vienen años difíciles Para los White Sox Que ojalá Puedan salir pronto de ahí Porque es un equipo entretenido Que siempre anima La parte sur De la ciudad de Chicago Pero hoy están totalmente Pensando en lo que viene No Si están pensando en lo que viene Y si Como dijiste Pues es el peor equipo Y Claramente Estos No tienen ni siquiera Cómo levantar No hay forma No hay forma Estamos de acuerdo Viene uno interesante amigo Los Cincinnati Reds Eli de la Cruz Yo los tengo en milagro En milagro Ok A ver cuéntame Cuéntame En el punto de Es ese equipo Como que te convence Te gusta verlos jugar Pero Les falta O sea No creo que tengan Con que Volverse ese equipo Aspirante Ese equipo incómodo Ese equipo todo O sea Creo que Tienen muy buenos juegos Obviamente Eli de la Cruz Pues se roba Los reflectores Claro Pero obviamente A lo mejor el próximo año Es donde ya diría Ya se vuelven más Si Y creo que Varios jugadores De Cincinnati Perdóname Han tenido bajones Digo Eli de la Cruz No Pero por ejemplo Lo vemos a Jonathan India Que era un gran jugador Hace pocas temporadas Bajó mucho su nivel La rotación de Cincinnati No es mala No No es mala Este Pero híjole Si siento que les falta También creo que Pertenecen a la Categoría de Necesitan un milagro Podrían ser aspirantes Y creo que su división Es la que abre la puerta Que sean aspirantes Porque en su división No hay un Dodgers O no hay un Yankees ¿No? Por ejemplo No hay uno que digas Hay uno que se ha visto muy bien Y vamos a llegar a él Pero todos los demás Andan más o menos ahí Quitando esos juegos Entre ellos Vimos a los Reds Ir a ganar a Dodger Stadium Hace poco Es un equipo que también Le juega bien a equipos buenos Pero de repente Se nos cae feo Si estarían Creo que si lo vamos a dejar En milagro Pero creo que pueden hacer Ese switch aspirante Si tienen por ahí Una buena racha Y esos más Se empiezan a encender Si no Y principalmente Y obviamente Es ese tipo aspirante Que igual En agosto A lo mejor ya Si tú tienes a los D-backs En ese no un milagro Y también a los Reds Creo que si hay una diferencia Creo que le vemos Más cosas a D-backs Que a Reds ¿Estás de acuerdo? Si O sea Y obviamente Depende mucho De los jugadores Y todas estas circunstancias Que han habido Principalmente en esta temporada De lesiones Si Que poco a poco Creo que muchos equipos Ya avanzada la temporada Van a ir cambiando Van a ir mejorando Porque pues el regreso Y el retomar Les cambia Si Si Va Va Y habrá muchos Que obviamente Se van a ir cayendo Que no sé Ahorita lo estamos viendo Espectaculares Y que Van a tener ese bajoncito Que Si Este a ver Híjole Se supone que Hunter Wynn Graham Ashford Creo que se pronuncia Y Andrew Abbott Eran tres pitchers Que iban a encabezar la liga Nick Lodolo también Y no lo han hecho mal O sea Cincinnati no está jugando mal la pelota Pero bueno Te puedo pelear más Arizona en aspirante Que Cincinnati Entonces lo dejamos bien ahí En este milagro Te traigo uno interesante Los Cleveland Guardians Yo y para mí son Reales contendientes al título O sea Si es un equipo que Sin saber cómo Porque siempre es un equipo Con poca nómina Tiene a José Ramírez Y a quién más Te preguntarías tú Y siempre están ahí peleando Digo Perdieron por toda la temporada Shane Bieber Creo que al día 6 de la temporada Después de su segunda salida Y yo dije Ahí se va a acabar la magia de Cleveland Y no Hoy son el mejor equipo De esa división central Este Cleveland me recuerda El equipo que llegó a la Serie Mundial Pues podría ser El equipo de Lindor Que llegó a la Serie Mundial Y que la perdió en 7 con los Cubs Justo Es un equipo Híjole No lo puedes dar como favorito Porque sí siento que está Un escalón abajo De los que vamos a poner Como favoritos Incluso que Atlante Que Baltimore Que ya hablamos de equipos buenos Está un poquito más abajo Cleveland Y pues Cleveland Obviamente está en esa De que también Un poco su división le ayuda Sí Le ayuda un poco Que curiosamente Es una división muy buena Este año Salvo un equipo Que son los White Sox Pero los otros 4 O sea pero me dio la ayuda Porque obviamente Las circunstancias Los juegos Sí Como que le está ayudando Pero sí Creo que Cleveland Es más ese equipo contendiente Contendiente en el sentido De es el Más extraño De los Que hubiera pensado Sí No te esperabas De los ayudas Cleveland era la definición De un equipo aspirante Pero este año dio un paso Y hoy son contendientes Nos vamos con los Rockies De Colorado Que creo que aquí Ambos los tendremos Pensando en 2025 Me caen bien Ah me caen muy bien Los Rockies es un equipo Que me caen muy bien Y creo que ahí sí Hay una diferencia importante Entre los White Sox Y los Rockies Los Rockies al menos Saben hacia dónde van O sea Tienen una base De jugadores buena Tobar Ezequiel Tobar Es muy buen jugador Trackers Vayan todavía por ahí Tienen a Díaz de Cache Que es muy bueno Y fíjate que la rotación De Colorado Que ahora me ha tocado Verla más No es mala No es mala Pero pues juegan en curso Entonces Sí es difícil Pero a ver Este equipo claramente Está pensando a futuro Ahorita su objetivo es Pues desarrollar jugadores Ver que consiguen Con algunos cambios De jugadores veteranos Que tienen en la En la nómina Pero creo que sí Es un equipo Que no está pensando En 2028 como Chicago Quizá en 2026 ¿No? Podría ser los Rockies Esperan el próximo año Haber levantado un poco más De acuerdo De acuerdo contigo A ver Te traigo otro interesante Los Detroit Tigers Los Tigres de Detroit Sé que está entre aspirante Y necesitan un milagro Yo sí los tengo en aspirantes Porque Híjole Es un equipo que también Trae muy buen picheo Escubal es un muy buen pitcher Y tiene varios jóvenes Entonces me fueron los nombres Perdónenme Pero es un equipo muy bueno Sí le faltan un par de bats ¿No? La versión de Jave Bates Que le tocó a Detroit Es infame ¿No? Infame Pero se han ayudado De otros bats Pero el picheo de Detroit Es bueno Traen pelota de 500 O sea tú dirías Oye ¿Por qué a Boston Lo pones como aspirante Y a Detroit no? Si traen el mismo récord Por ejemplo ¿No? A ver Cuéntanos O sea por ejemplo A Detroit Es que me hace falta Verle como ese O sea Siento que ahorita Tiene pelota de 500 Pero ya avanzada la temporada Puede caerse Siento que no van a aguantar Puede ser No va a ser ese Equipo que se va a volver Aspirante Que o sea Que lo pongo en milagro Principalmente Porque siento que A lo mejor llegan Esas circunstancias Como temporada pasada De varios equipos En los que estaban ahí Peleando de Necesito que gane Pero que pierda este equipo Y que también pierda este otro Para poder alcanzar el comodín O sea siento que va más Por ahí Por eso el milagro No veo un equipo Que digas Se va a mantener A ver Creo que es un equipo Que necesitaría un milagro Para realmente hacer ruido En playoff Pero para pelear un comodín No Para pelear un comodín Puede ser un equipo Que digas Híjole Si llegan a Llegando a septiembre Con pelotas de por ahí De 500 Podrían pelearlo O sea obviamente Ese no es el objetivo De ningún equipo Pero oye Detroit Si terminan con récord ganador Ya creo que es un progreso Muy bueno Es un equipo O sea Si está más Hacia el milagro Que hacia aspirante Pero se la puedo dar Entre Detroit y Cincinnati ¿A quién le darías Más beneficio? A lo mejor a Detroit A Detroit sí Yo también A lo mejor a Detroit Pero sí También lo veo complicado En Tigüense Principalmente O sea lo veo como a futuro O sea no tanto ahorita En estas circunstancias Porque en esta Como que te dictaría Que Detroit Creo que si se puede Volver un aspirante Que si puede pensar En grande Bueno en grande En el sentido De calificar y todo Sí Pero sí lo veo más En ese punto de No sé qué tanto Se puedan mantener O sea no sé qué tanto Esta es la definición O sea Detroit En pichó colectivo Es el lugar número 11 De 30 Bastante respetable Sí Y en porcentaje de bateo Por ejemplo Son el lugar 22 O sea media tabla Es un equipo Que no tiene el gran bateo No tiene el gran pichó Pero está haciendo la chamba Entonces Va lo dejamos en En esta en un milagro Pero yo sí te voy a terminar Negociando que Arizona Lo subas aspirante Seguramente Nos vamos ahora Con los Houston Astros Los Astros de Houston O sea ahorita ¿Qué hacemos con los Astros? O sea están ahorita En aspirante ¿2025 o qué? Yo los tengo en aspirante Hace cuatro semanas Era 2025 Sí O sea yo los tengo En aspirante Pero obviamente Es ese aspirante Que se vuelve contendiente Avanzada la temporada Si sigue así O sea si sigue subiendo Sí Obviamente se vuelve En contendientes Y más por las circunstancias De que sabemos que Houston Usualmente está ahí Entonces ¿De quién sabe este año? No por eso O sea Creo que es un aspirante Que así como puede Volverse contendiente Muy fácil También puede volverse Milagro Por su récord Oye Houston Trae un récord Que no le ayuda Lo único que le ayuda Es que su división Está muy flojita Este año Porque Texas Tampoco está jugando Buena pelota Ni se diga De los Angels Y de Oakland El único equipo Decentes son los Mariners ¿No? Si es aspirante Me gustaría ponerlo En milagro Pero este equipo Tiene demasiado talento Y están recuperando piezas No y avanzando La temporada Si siguen en este ritmo Se van a volver O sea Claro A lo mejor no van a entrar Obviamente como líderes ¿Quién sabe? O sea Puede ser A lo mejor El tema es No dejen que Astro Se meta a playoff Porque sabemos la historia No sé si este año Vaya a pasar Porque digo Ahí está Berlander Mientras esté Berlander Esté Franber Valdés Esté Cristian Javier Es un equipo Es un equipo que No le puedes hacer No le puedes hacer el feo ¿No? Y el bete Sabemos que es espectacular Entonces lo dejamos En aspirante ¿Va? Nos vamos ahora Con los Kansas City Royals Otro equipo sorpresivo Híjole Dan muchas ganas De ponerlo como contendiente Yo lo tengo en aspirantes Igual O sea Es que muchos son O sea Es ese aspirante Contendiente Como que Sí Por el récord Te diría que es un equipo Contendiente Y el tema Es que Kansas City Se reforzó muy bien En la temporada baja Muy bien Su rotación es muy buena Pero También O sea Obviamente no es favorito Al título Sí los quiero poner En contendientes Porque creo que No están muy lejos De Cleveland ¿No? Y si Cleveland Lo tenemos como contendiente Lo justo sería Poner a A los Royals Igual A los Royals Como contendientes Yo sí los voy a dejar En contendientes Sí creo que Por ejemplo Kansas es mejor Que Boston Es mejor que Arizona Es mejor que Cincinnati Es mejor que Houston Es mejor que Detroit Hasta ahora Entonces hay que darles El beneficio de la duda Yo los dejo como contendientes ¿Vale? Ok 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 Nos vamos ahora Creo que está fácil Con los Angels de Anaheim Es un equipo que está pensando En 2025 Salvo que tú digas Que necesitan un milagro Yo no veo por dónde Traen un récord infame Y se les fue Trout O sea lesionado Me refiero Se les fuimos Trout Era la única Pieza como positiva Del equipo Están sufriendo La salida de Otani Sí Es un equipo que históricamente No hace bien las cosas ¿No? Llegó Rendón a robarles Básicamente Porque lo que se está Lo que se está Están robando dinero Al equipo de Anaheim Y aunque tiene buenos jugadores Como Tyler Anderson Que tiene una muy buena temporada Reed Desmers También es un muy buen pitcher Guarda es un gran jugador Que seguramente va a salir Del equipo 2025 O hasta más Sabíamos que Principalmente esta temporada Les iba a costar mucho O sea les iba a costar mucho Por el simple hecho De perder a Otani Pues obviamente Ya te quitan reflector O sea desde ahí Ya te quitó todo el reflector Que tenías de la liga Y además todo el talento A pesar de Que no le iba bien Con Otani Ni tan bien O sea no Pero no tenían O sea no eran tan malos Era un equipo Que estaba ahí peleando 500 Al menos los volteabas a ver Y querías saber Ah hoy lanzó Otani O decían El tipo que se diga Ah dieron Hombron seguidos Trout y Otani Que pasaba muy seguido Pero pues Obviamente Creo que si están pensando Desde que inició la temporada En el 2025 Hay buenas piezas en Anaheim Vamos a ver que pasa Con Patrick Sandoval Por ejemplo El mexicano Que no creo que siga Hay mucho tiempo más 2025 Los Dodgers de Los Ángeles Creo que abrimos Nuestra categoría de favoritos Al título Los Dodgers Lo eran desde Desde la firma No de Otani Desde que formaron a Mookie Eran ya favoritos Cada año van a ser favoritos Y quiero que O sea Quiero que entiendan algo Para mi Dodgers No se ha visto tan espectacular Como se suponía Que se tenían que ver Pero piensen Que no tienen a Otani en la loma Tampoco está a Walkerville Apenas va regresando No tienen a May A Kershaw tampoco No tienen a Kershaw No tienen Obviamente por razones No tienen a Urias No tienen a Gonsolin ¿Quién lanza de los Dodgers? Sepa Dios Y ganan juegos El único que ha estado Desde el día uno Es este Glassnow Tyler Glassnow Que es su as ahorita Pero es un equipo Que va a ir recuperando piezas Bueller va a agarrar su nivel Kershaw creo que llega Por ahí de agosto Para justo para los playoffs Digo no son su fuerte Pero llega para los Para los playoffs Pero principalmente su bateos Se ve espectacular O sea Mookie Friedman Otani Y Will Smith Y Teoscar Hernández Y Kike Hernández Y si no O sea Es un equipo Y Jason Hayward Galvin Lox Es un equipo muy potente O sea Si es un favorito al título Creo que no ha sido El mejor equipo En lo que va a la temporada No pero como que también Hay uno que está mejor Pero Si es un equipo Que es favorito al título Tiene que serlo Se ve que han aprendido De años pasados Totalmente En el sentido de No necesitas ser El equipo aplastante El equipo tal Porque pues obviamente Necesitas llegar En buen ritmo En buen momento Y creo que lo han aprovechado Si han tenido Sus derrotas dolorosas Que obviamente No se entiende como Claro Pierden con estos equipos Pero Pero traen un récord espectacular Son líderes absolutos De su división Y van a estar en playoffs El tema es Que en playoffs Otani por primera vez De hecho Puedan demostrar Que pueden dar ese paso Vamos ahora con una sorpresa Que creo que ha sido negativa Para todos Que son los Miami Marlins Que ya ni siquiera Está Raez ahí Creo que es un equipo Que también está empezando En 2025 Exacto Ya no hay más que hacer Con esta temporada Que feo Este empezaron Creo que con una racha De 9-10 derrotas No pero Que feo Entraron como comodín La temporada pasada El año pasado Que entraron como comodín Y con un muy buen béisbol Y que traían cositas Y sorprendiendo a todos Porque de Miami No se esperaba esto Digo A ver Sufrieron la pérdida De Sandy Alcántara Desde la temporada pasada No lanzó esta temporada ¿No? Jesús Luzardo También ha estado lesionado Pero de todos modos No se esperaba esto Porque el line-up Si O sea Arraes se fue Pero se supone Que era Arraes Era Josh Bale Tyler Anderson Llegó este Tim Anderson Josh 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 Hisholm Jr Es un equipo Que se supone Que estaba Para más cosas Mínimo Para estar con Récord de 500 Es una gran decepción Y están pensando En 2025 Nos vamos ahora Con los Milwaukee Brewers Creo que es un equipo Contendiente Es la definición Del equipo contendiente Que le falta Un alguito Para ser favorito Al título Porque Milwaukee Se esperaba menos De ellos esta temporada De hecho Todos decían Que era el año En que ya quitaran A Milwaukee de la liga Digo Vi a un compa Que decía Que iba a ser El último lugar De la división Yo si dije A ver Con calma Con los jugadores Que perdió Si Pero que nada Perdió a Corbin Burns Que para mi Es de los mejores Cinco pitchers de la liga Brandon Woodruff También está fuera Toda la temporada Solo se quedaron Con Freddy Peralta Ya tiene rato Que perdió A Heider Y además En el bateo Nunca llegó Ese bate explosivo Hasta que llegó Rhys Hoskins Pero un equipo Que tiene A Jelich Que tiene A Jackson Chubio A William Contreras A Willie Adames Que están rompiendo La liga Es un equipo Que es un contendiente Del título Creo que van a ganar Su división A menos que Los Cubs Realmente puedan Apretar el paso Puede ser Queda mucho Pero es un equipo Que si se mete A playoff Puede ser contendiente Milwoki Nunca le ha ido bien En playoff Le ha faltado Siempre bateo Pero si traen Más bateo Vamos a ver Si es el año Para que puedan Dar la sorpresa Milwoki se ha visto Muy bien Y aparte Esos juegos Muy divertidos Entretenidos En el punto de Se pelean Todo el tiempo Además No o sea Quita eso Se pelean Totalmente Como dijiste Bateo Un poco de picheo También en ciertos juegos Y pues obviamente Que si les está ayudando Mucho la división El bullpen espectacular Entonces Y si si Milwoki es un equipo Contendiente Estamos totalmente De acuerdo Ojo con los Brewers Ahí vamos Ya llevamos Más de la mitad Amigo Nos vamos ahora Con los Minnesota Twins Que era Se supone el equipo Que iba a ganar fácil La central de la americana No es así Cleveland está jugando Mejor que ellos Kansas está jugando Mejor que ellos Donde ponemos a Minnesota Como aspirante O como contendiente O tu di milagro O sea Los tengo entre Aspirante Pero aspirante De esas que dices No me convence O sea Que le falta a Minnesota Amigo Es que No se O sea Alma Esencia Ajá Es que no se O sea Como que ese equipo Que no No te termina de convencer O sea Como que Gana juegos Pero no No dices Ah Si como que no te transmite Se supone que llegó Correa Para hacerse Y Correa Si le dio Un gran empuje Minnesota fue Campeón de división En la temporada Y llegaron A la segunda ronda Porque le dieron a Toronto En los juegos de Comodín Pero si O sea Creo que hoy Me transmite mucho más Lo que hace Kansas City Lo que hace Cleveland Que Minnesota Yo los dejo en aspirantes No los puedes bajar A un equipo Que no es un milagro Porque o sea Minnesota tienen récord ganador Y están jugando buena pelota Pero si creo que están lejos De poder aspirar a un campeonato Hoy los Twins Vamos a ver No están tan lejos De su Del líder de su división Pero si creo que no están jugando La mejor pelota Los New York Mets Los Mets de Nueva York Milagro O ya los damos por muertos Los dejo en milagro Pero nomas porque Como que Tienen talento O sea Talito en el sentido de Yo creo O sea Si Pero tenían Yo creo que Pero Los Mets es una Híjole Es un equipo Es un equipo que Le apostó fuerte Se fue a un line Y le salió bien mal Porque ya no está Berlander Ya no está Scherzer ¿No? ¿Y quién ¿Quién lanza hoy De los Mets? ¿Quién es el last De los Mets? El opening day Para darte el dato Lo abrió este pitcher zurdo ¿Cómo se llama? José Quintana No es mal pitcher Pero no es para ser Tu pitcher del opening day ¿No? El cerrador Edwin Díaz Regresó y está lastimado Ya lo tuvieron que quitar Lo puedes saber Porque no ha hecho bien las cosas Lindor está jugando Horroroso El único que está haciendo bien La chamba Tería que es Pitalonzo Y se supone que era un equipo Que tenía a Brandon Nemo A Jeff McNeil A Starling Marte Era un equipo hecho Para grandes cosas Pero Lo vamos a dejar en milagro Si quiero mandarlos A pensar en 2025 Pero te la doy O sea yo los dejo en milagro Porque al final Esos jugadores tienen talento Y a lo mejor Al final de temporada Medio explotan Medio despiertan Medio agarra el ritmo Sí Entonces por eso Los dejo en milagro Y aparte pues su división O sea ¿Son dos? Sí Pero son dos mil veces Mejores que ellos Sí, sí Pero o sea Oiga lo que Mets aspira Es ser tercero en su división No hay más Y de hecho el otro equipo Que está en su división Que no es Miami Son mejores que ellos Pero bueno Nos pasamos al siguiente equipo Que son los Yankees De Nueva York Creo que esta también Está facilita amigo Dos mil veinticinco Los Yankees de Nueva York Son un equipo Favorito al título Y te diría que probablemente Es de los más favoritos Porque se han visto Muy bien ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a Yankees? Y ahí viene Garrett Cole Apenas va a regresar ¿Qué le falta? Pues ese Brazo Fíjate que por alguna razón No confío en su bullpen Tanto como otras personas Pero a ver La rotación Luis Gil va a ser novato del año O está pinta para eso Carlos Rodón Es muy buen pitcher Este Marcus Stroman También está haciendo bien las cosas El que lo ha hecho peorcito Es Néstor Cortés Jr Y es buen pitcher Y ahí viene Garrett Cole O sea Ahí viene Cole Juan Soto Está destruyendo la pelota Aaron George Ya agarró ritmo Stanton Stanton está empezando a hacer bien las cosas Volpi LeMahieu Gleyber Torres Alex Verdugo Que llegó y está haciendo bien las cosas Treviño de Kacher Tienen todo Los Yankees tienen todo El tema es Igual En playoff Porque en playoff Tampoco se han visto bien en años recientes Sobre todo en el juego importante Porque si se han metido Yankees va a estar en playoff Creo que van a estar en playoff A menos que algo catastrófico les pase Pueden estar Y creo que su división Es un tú a tú contra Baltimore ¿No? Hoy son mejores que Baltimore Y tienen un colchón Pero Baltimore es el único equipo Que seriamente los puede amenazar En mi opinión En su división Y hay unos posibles playoff Pues habrá que ver Si se meten los Astros Seattle Si no El que se meta Y aparte de esas circunstancias Cleveland Kansas Yankees no ha podido aguantar el Como dijiste Ese último juego El juego Para avanzar Y sobre todo contra Astros Vamos a ver si este año no se mete Astros Yankees debe ser el favorito Para llegar a la Serie Mundial de la Americana Hoy creo que los fans de los Yankees Que no me caen bien Pero fans de los Yankees Pueden estar Si realmente ¿Cómo? ¿Qué palabra usamos? Ilusionados Ilusionados por su equipo Es un equipo que por fin se ve Que pueden dar ese paso Y llegar a la Serie Mundial Después de años y años de sequía Es bastante triste Que después de New York Tenemos que hablar de los Atléticos de Oakland Que es su última temporada Como Atléticos de Oakland Al parecer Es un equipo que está pensando en 2025 Pero que curiosamente no lo han hecho tan mal No se han visto mal Oakland sigue pensando O sea desde que se anunció Están pensando en Las Vegas En Las Vegas Pero antes se van a ir a Sacramento O sea si pero o sea Pero Sacramento también es Yo sé Yo sé O sea es el transición En lo que les crece de Las Vegas O sea ellos están pensando Lo que le voy a dar mérito a Oakland Es que no se han visto Como ese cheque al portador O sea Que juegan por diversión Hubo un punto en que Oakland Está jugando prácticamente de 500 En el mes de mayo Era como de Oye mira Están ahí peleando Compitiendo más de lo que todos esperaban Tienen probablemente El mejor cerrador actual de la liga A Miller Que lanza creo que 103 104 millas Se están divirtiendo Se están divirtiendo Es un equipo que pues no tiene nada que hacer ahorita Están pensando en el futuro Y como dices tú Incluso nos vamos más allá ¿No? Allá del 2028 Otra vez va a ser relevante El equipo de los Atléticos Llegamos ahora con Los Philadelphia Phillies Favoritos Favoritos al título Indeed También es un equipo muy bueno La rotación que tienen con Además de Willer y Nola Ahora está Ranger Suárez Digo siempre ha estado Pero ahora está en un Este momento Óptimo En su mejor versión Y pues ya sabemos que la ofensiva Cuando carbura Schwarber Turner Harper Real Muto Castellanos ¿Quién me falta? Bomb Lo que me preocuparía Con los Phillies Es ese aspecto En el que nunca llegan Como favoritos O sea Y ahora sí lo están siendo O sea Nunca llegan en ese papel De favoritos O sea En el sentido de Pues sí llegaban Contra Atlanta Pero Atlanta se veía mejor O sea Favoritos en ese punto Pero De que los Phillies Creo que Al hacerse favoritos No sé cómo Les venga ese momento Porque se vio Por ejemplo Con ¿Quién nos eliminó El año pasado? Los D-Bucks ¿No? ¿A quién? A los D-Bucks En la final de la nacional ¿Es correcto amigo? Sí Sí Por ejemplo En ese momento En el que Phillies Parecía que iba a ser El que iba a pasar Caminando Y D-Bucks Pues les dijo Que en él Sí Correcto Todos veíamos ya A los Phillies En la final Todos Entonces creo que Solo Ese sería como su Pero Pero no Phillies creo que Se han visto muy bien Juegan muy bien Como dijiste Su pichón es espectacular El bateo Creo que ha agarrado forma O sea Tienen El bullpen es el que Quizá pueda dejar Algunas dudas Pero Yo creo que lo van a reforzar En la agencia libre Es un equipo favorito Al título Estamos totalmente de acuerdo Como dices tú Habrá que ver Cómo se comportan Siendo un favorito Y no un contendiente Porque el fuerte Siempre de Atlanta Y ahora están Volteando los papeles Los piratas de Pittsburgh Milagro ¿Los mandas hasta el milagro? Sí O sea Yo también O sea en el milagro Pueden ser aspirantes Yo los mando en el milagro En el sentido de Igual O sea no veo Cómo estos piratas Se mantengan O sea no No O sea Es un equipo también animador Ahorita de la liga Tienen un futuro muy prometedor Pero hoy todavía les falta No y aparte Se vuelve ese equipo Que te da gusto Después de años tan malos Que estén En ese papel Ahí van Tuvieron muy buenos años Hace como unos 7 o 8 años Y luego tuvieron temporadas malísimas Pero ahí van así O sea siguen en su reconstrucción Ahí está ahora La sentación Paul Skins El pitcher bigotón Y tienen a O'Neal Cruz Y tienen a Brian Reynolds Tienen a Andrew McCochen todavía Sí, sí, sí O sea es un Que Brian Hayes Es un equipo bueno Pero sí que hoy están todavía En una fase de De seguir optimizando Sus jugadores Es un equipo Que necesita un milagro Para poder entrar a playoff Pero es un equipo Que está haciendo bien las cosas Sí, sí, sí O sea el que Estén milagro Hay que darle su mérito Que lo estén haciendo mal Solo que pues Le damos sus florecitas A los piratas de Pittsburgh Te faltan cositas Para volverte Si ese aspirante Totalmente A ver este Los San Diego Padres Yo los tengo en contendientes Hasta contendientes O sea yo los tengo en contendientes Quiero argumentos ¿Por qué? No sé Es ese equipo que Quiero argumentos Te la puedo comprar No puedo ir contra ellos En el sentido de Además de su división De que No sé Creo que la llegada de Arraes Les dio ese Sí Otra vez levantón Sí Que perdieron al principio De temporada Y es que no sé O sea como que los veo Y digo Tienen con qué O sea tienen con qué Para un comodín Claro Es un equipo que no va a ganar la división Va Pero es un Sí Ay Pero o sea es que Sí te la puedo comprar O sea es que ponerlos en aspirantes Siento que los estoy bajando Y obviamente en contendientes Suena a que Son mucho Pero Este sabes O sea Si nos vamos por record No por sensaciones Padres y D-Bucks Están separados Como por tres juegos El tema es que tú dices D-Bucks está tirándole A pesar de 2025 Un milagro perdón Y Padres está tirándole A ser contendiente O sea es como O sea si te la puedo comprar Porque pues justo Esa combinación de Arraes Y de Tatis Y de Machado Es atractiva Pero para mi Padres No trae picheo Es un equipo que le falta picheo Joe Darvish ya está lesionado Joe Musgrove está teniendo Una pésima temporada También es difícil O sea yo creo que Si están más en aspirantes Yo si los bajo Hasta aspirantes Contendientes de equipos Que realmente tú dices Oye Padres ¿Puedes ser campeón hoy? No Yo no los veo No sé No los veo Yo Yo no los veo Pero si es un equipo Que está bastante cerca De volverse un contendiente Yo lo dejaría en aspirante Pero puede estar ahí Abierta esa discusión También le quito como O sea porque Al final Al quitarse O sea digamos El peso de Juan Soto Y todo esto De que Decías Trae un perro equipazo Y nomás no avanzan Creo que esto Como que les aligeró Para poder decir Bueno Vamos Si o sea van más tranquilos Ya no tienen tantos reflectores Eso si es cierto Jules con Profasta Tiene una muy buena temporada Y hay jóvenes Que están haciendo bien Su desarrollo Este por ejemplo Siguen los gigantes De San Francisco Yo no veo tanta diferencia Entre los Giants Y los Padres Están ahí ambos Tiene más techo Padres si Pero los gigantes Es un equipo Black Snell Le salió mal La jugada No ha tenido una buena temporada Pero es un equipo Que no hace mal las cosas Los gigantes No los gigantes Están como unos Red Sox Como lo dije Igual Como unos Cubs Como unos Red Sox Un 2021 En el que Entiendes como Pueden calificar Y hasta avanzar Y avanzar Y avanzar Y si Los gigantes Creo que aparte Están recobrando Esa parte de La diversión De verse Ese equipo incómodo Ese equipo Diferente Entonces si Y si Con los padres Pues obviamente Si veo mejor a padres Que a gigantes Hay que decirlo Si Pero no hay tanta diferencia Entre esos padres Gigantes Y D-Bucks Están ahí los tres En un grupito Que yo creo que los tres Pertenecen a la misma Categoría Quizá un poquito Uno más arriba que otro Pero más o menos Ahí aplastados Y seguramente En un mes Dos meses Va a ser diferente La perspectiva Vamos a ver A partir de hoy Algunos dos Se va a ir para arriba Y uno se va a ir para abajo Uno se va a caer Exactamente Uno se va a caer De esos tres Algunos se va a caer Ya veremos cuál Correcto Los Seattle Mariners Contendientes Los Mariners Y creo que ni siquiera Hemos visto Todavía la mejor versión De Seattle Esa rotación Amigo Esa rotación Y aparte Ya haber regresado A sus play-offs El de volver a regresar En toda esta Circunstancia Se quedaron a un juego La temporada pasada Acuérdate de entrar a play-off De que se la están creyendo Saben El equipo que traen Buenos refuerzos Como dijiste Buena rotación Buen picheo Buen todo Un Andrés Muñoz Que se está viendo Interlatable Y todos sus pitchers El que me pongas Logan Gilbert Se ha visto bien Luis Castillo Se ha visto bien Este George Kirby Se ha visto bien El nuevo pitcher Bueno que es Wu Se ha visto bien Y el bateo Digo el bateo Siempre le falla Un poquito a Seattle Pero Julio está ahí Julio es un muy buen bat Creo que Carlos Santana Llegó también a ayudar Bastante a ese equipo Ahí van Creo que ahí van Los Mariners Si son un equipo Santana ya no está ahí Perdóname No me acuerdo Ya no está Santana Está en Kansas Está en Minnesota Creo Estaba en la temporada Seattle es un contendiente Y hoy son líderes de su división Hay que ver si lo pueden mantener Hasta el final de la temporada Porque creo que es un equipo Que puede dar para bastante Un equipo incómodo Ese es el equipo Que yo creo puede eliminar Ya sea a Baltimore O a los Yankees Ese es el equipo En mi opinión El único que puede Hoy Los San Luis Cardinals Ya nos quedan nada más Cinco equipos Contando a los Cardinals A ver por ejemplo Los Cardinals Los tengo en aspirantes No sé por qué O sea No sí sé por qué O sea en el sentido de Es que iba a decir No sé por qué Porque al final igual Es como Ese equipo es con sensaciones Siento que Durante la temporada Va a seguir levantando O sea va a agarrar ritmo Va a agarrar Puede ser O sea No sé O sea Yo les tengo como esa fe Por eso los tengo en aspirantes Yo les tenía Pero Yo les tengo como esa fe De aspirante De siento que A lo mejor ahorita dices Sería como el aspirante Tirándole al milagro Ajá El aspirante de panzazo Pero sí ese aspirante Que dice Si agarran ese ritmo Que Esa chispita Siento que ya Es lo que obviamente Es lo difícil De que Yo por ejemplo Con Creo que la ventana De San Luis Ya se cerró O sea Esa ganación de los que traen No va a ganar una serie mundial El picheo de San Luis No me gusta para nada Y por ejemplo Si lo comparo Con todo un equipo Que está en su división Yo veo mejor a Cincinnati Que a San Luis O sea Híjole Si es como de Te la puedo dar como aspirante Porque creo que si es manchado Mandarlos O sea Entran en milagro Pero Como dices tú Aspirante A punto del descenso O sea Ahí luchando por la permanencia Ese aspirante Que a lo mejor en una semana Yo digo Me fallaron O sea A lo que voy Es que no veo como De los cuatro equipos Que están abajo de Milwaukee Los Cubs Los Cardinals Los Reds Y los Pirates No veo como San Luis le pueda hacer Una competencia a Milwaukee Por la edición Yo no lo veo Pero puede ser que Como dices tú San Luis agarre ese ritmo positivo Y nos cae en la boca Bueno me caen a mi Porque tú si crees en ellos A ver Nos quedan cuatro Tampa Bay Race Es que esos equipos O sea difícil Ese año no es contendiente No 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 Es aspirante Yo los tengo en milagro O sea pero Hasta el milagro O sea los tengo en el sentido Milagro Igual digo Pensando futuro O sea en el sentido de Siento que si necesitan Un milagro Para poder Aspirar algo más Si Porque Aparte la edición No ayuda Ahí si El que le pongas en frente Ya sea Yankees Baltimore Boston O Toronto Y nos falta Toronto Son buenos Es manchado Mandarlos hasta Necesitan el milagro Por ejemplo no me puedes decir Que San Luis está arriba Que Tampa Bay Eso no me lo puedes decir Es que No O sea bueno yo lo veo así Si 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 O sea pero es lo que te digo O sea siendo que es más O sea Si estamos dándole el ejercicio De la duda A los Cubs A los padres A los gigantes Creo que Tampa se lo merece Porque Tampa históricamente Es este equipo Este equipo que en el que Nadie cree y gana juegos Si creo que este año No tiene nada que hacer En playoff No creo que entre en playoff Pero es un aspirante Yo lo dejaré como aspirante Ok ok Y nos vamos con los Rangers de Texas Ese equipo Tiene potencial para ser contendiente Hoy es aspirante Yo lo tengo en aspirante Hoy es aspirante Porque En aspirante en ese sentido Siendo que obviamente Vino esa cruda del campeón Porque Si El bateo O sea Corey Seager está teniendo Una buena temporada Marcus Simien no Adoles García está de acuerdo Que bajó Y el picheo O sea Eovaldi anda lanzando bien Pero Scherzer todavía no regresa Andan flojones Andan flojones Y te digo No se ha visto tan mal Texas Les falta por ahí Un par de tuercas A apretarlas Yo le veo más futuro a Texas Que Tampa Estarás de acuerdo conmigo Si no Texas es el equipo Que todavía puede darle vuelta A su temporada Y ser contendiente Tampa la tiene un poquito Más difícil Entonces Texas es un aspirante Un poquito más arriba Que todos los demás Esta lista de aspirantes Se hace muy grande Porque Luego sigue Toronto Toronto es aspirante O milagro O sea Es que Es difícil Porque los tengo en esas circunstancias Como a Tampa O sea Los tengo en el punto de Milagro aspirante O sea De que dices No veo Como Pero al final puede pasar O sea Es que Es que esa división Siempre va a ser la Es muy difícil Es la complicada Hoy trae mejor récord Tampa que Toronto Pero hemos visto mejor a Tampa Que Toronto No sé No y aparte Toronto No sé En sus siguientes Yo creo que ya no nos falta Un equipo después de Toronto Vamos a hacer como un recap Porque creo que hay equipos Que podemos De la despedida O subirlos O bajarlos Porque tenemos muchos ahí Lo que quiero decir O sea A Toronto a lo mejor Los siguientes juegos Con Yankees Los gana Pero de repente Pierde Con Tampa Pero Tampa también No sé qué A los Red Sox Los Red Sox Sí Toronto también es un equipo De rachas A ver El talento siempre ha estado ahí En Toronto Pero ya es hora De que hagan algo Porque esas generaciones Se les va a acabar Y cerramos Con los Washington Nationals Que sé que nos vas a mandar A milagro O pensando en 2025 No sé qué tan manchados Eres Pero hay que darle Mucho marito a Washington A ver Washington trae un récord Bastante decente Trae un récord que los Mets Pero no sé ¿Es milagro o 2025? O sea Es milagro en el sentido de Milagro tirándole a 2025 Sí, no, o sea Milagro en el sentido de Todavía queda temporada Queda temporada O sea Durante lo que queda de temporada Pueden pasar muchísimas cosas Sí, claro Pero pues obviamente Es ese equipo que Ya está pensando en 2025 Porque está diciendo Bueno, a ver Vamos bien en el 2024 Hay que mantener esto Hay que reforzar esto Hay que buscar esto Esto y esto Sí, sí, sí Ya aspirar a distintos años Es atípicamente pareja Esta temporada de Grandes Ligas Todos los equipos Salvo algunos Tienen algo Incluido Washington Sí, yo creo que es milagro Yo creo que es milagro Queda mucha temporada Pero si no Milagro y en una o dos semanas Ya los podemos mandar a 2025 Básicamente O en dos o tres semanas Dices Uy, como que van subiendo Posiciones milagro Sí, sí pueden subir Pero lo veo difícil Porque hay muchos equipos Todavía arriba de ellos No, o sea Hay muchísimos Y es lo que te digo O sea, pero siento que sí Está bueno Está bueno esto A ver Vamos a hacer el resumen El recap Nos vamos a ir con los dos extremos Que creo que son los más fáciles ¿Estás de acuerdo que En las favoritas del título Solo tenemos cuatro equipos? Bueno Tres o cuatro Están los Yankees Yankees, Dodgers, Phillies Yo por ahí puedo meter a Baltimore Sí, o sea Pero esos tres están de cajón Estamos bien En los que están empezando en 2025 ¿Estás de acuerdo que tenemos Todos a los White Sox? A los Angels A los Athletics A los Rockies Y a los Marlins Sí Y podría ser Nationals Sí, sí, sí O sea, podría ser Probablemente Hasta los Mets Podrían estar por ahí Ya este circulando ¿No? A ver, ahora vámonos Con lo difícil Porque hoy en Contendientes Creo que solo pusimos Vamos a poner a Baltimore Si quieres No lo ponemos favorito Está Baltimore Está Cleveland Está Seattle Braves Los Brewers Ajá, los Braves Los Brewers Y por ejemplo Yo tengo a los Padres Yo tengo a Kansas Ajá, o sea ¿No? Que dices que es como O sea, te digo Son los dos que Podríamos poner ahí En el de O sea A ver Creo que Aspirantes, aspirantes Sí A ver Vamos, vamos Por Cleveland Seattle Baltimore Claramente son Contendientes ¿No? Para mí incluso Baltimore Es fuerte Pero nos vamos en Contendientes Y de la Nacional Los Brewers son Contendientes Los Braves son Contendientes El tema es A ver Padres Royals Los Padres Yo no te lo puedo Dar como contendientes O sea No, o sea De los dos Obviamente se ven mejor Los Royals Y el tema es O sea Sí Royals Y hay un equipo Que usted como asentro Que ahí tenemos Casi todos En aspirantes Tenemos Ahí te va A los Twins A los Red Sox A los Tigers A los Reyes A los Rangers A los Blue Jays A los Astros A los Cubs A los Cardinals A los Reds A los Giants A los Divacs Y a los Bueno Y a los Bueno, a los Pirates Los habíamos mandado Más al Milagro Sí Sí, o sea Más Es que hay O sea, digo Hay equipos Que dices Este quiere ver Cuáles Estudiantes Podían subir Y cuáles podían bajar Yo creo que hay que Cerrar la lista De contendientes Con los que ya Tenemos muy claros Cleveland Seattle Baltimore Yo te voy a pedir Que metas a Kansas Porque Kansas Merece estar En esa conversación A Milwaukee Y a los Braves Ahí acaba Esa de contendientes Y los que están pensando En el Milagro O sea Los que no son Dos milagros Pues son un milagro Tenemos a Washington Sí ¿Estás de acuerdo? Están los Piratas De Pittsburgh Sí También Están por ejemplo Híjole Metemos a Los Deepaks Híjole Me cuesta mucho trabajo Meternos ahí A los A los Reds Sí, o sea A los Gigantes Los Reds Los Gigantes ¿Los Gigantes? A los Gigantes No sé O sea Yo Yo, yo, yo Pues Pues Mets Washington Reds Piratas Un poco Es que Es que Tigo Depende mucho No sé No, pues sí Sí, sí, sí Este, o sea Sí, estoy de acuerdo Este tiene que ser así O sea Solo están esos Porque el siguiente La siguiente Es decir Todos son aspirantes No voy a decir uno Que no es aspirante Ninguno de estos puede subir O puede bajar de categoría Mira, ahí te van Los Twins Los Twins son Claros aspirantes Sí Los Red Sox Aspirantes Los Tigers Los Tigers Creo que tú los quieres bajar Yo los dejo ahí Sí, o sea Aspirantes Son los que dejas abajito Exacto Porque dices Sí Pueden explotar Los Reyes Sí, igual Los Rangers Los Rangers Son para arriba Exacto, pero son aspirantes Sí, sí, sí Los Blue Jays Igual Los Astros Esos son como que Pero son aspirantes Sí, sí, sí No los podemos subir a ser contendentes Y tampoco los podemos tirar al del milagro Y en la Nacional están los D-backs Los Giants Sí Los Cardinals Los Padres y los Cubs Este, el tema es que Mira, ahí te va Tenemos Ve los récords de equipos Minnesota 33-28 Y luego tenemos a Boston Detroit y Tampa 31-31 Texas 30-32 Toronto 30-32 Y en la Nacional San Diego 32-33 Chicago 31-32 Cincinnati 30-33 San Francisco 30-33 Es el mismo récord Todos Sí, no, todo está parejo Están con pelota de 500 todos Es que aparte No sé Así viendo O sea Houston tiene peor récord Que Detroit Que varios Que la mayoría Que Toronto Pero por ejemplo A Houston si veo Que levanten Pero a un Detroit No veo que levanten Sí, Detroit quizá ya está en su techo O sea, Detroit no va a pasar de ahí Y Houston te puede escalear mucho más A un Tampa Esta temporada siento que Este sí tiene que ser Estoy de acuerdo Siento que Un Tampa siento que Contra Houston por ejemplo No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Porque Houston puede levantar Y Tampa Igual lo que hubiera valido la pena Era abrir un aspirante A y un aspirante B ¿No? Porque ahí sí creo que habíamos separado Porque como dices tú En el aspirante A Está por ejemplo Como dices tú Los Red Sox Los Cubs Y en el aspirante B Están por ejemplo Los Reds Los Cardinals ¿No? Rangers está por acá Reyes está por acá Los Astros quizá están en el A Digo ya no lo vamos a hacer ¿No? Todos son aspirantes Pero sí Ahí se concentra la mayoría De los equipos Y este realmente O sea También la gente que lo está viendo ¿A dónde los movemos? No podemos bajarlos A hacer Que en esto no es un milagro Son equipos que están A uno o dos juegos del comodín Y tampoco son contendientes Porque cuando dices Tienes que ir a un equipo Serio O sea Estás de acuerdo Que en la lista de favoritos De ahí va a salir el campeón Debería salir ¿No? Pueden pasar cosas raras Pero de ahí debería salir Entonces Sí creo que la despedencia Está como muy grande Esa lista Esa categoría Pero así tiene que ser No Así tiene que ser Y aparte O sea Sigo diciendo O sea Queda muchísima temporada Queda muchísima temporada O sea Dirán ¿Qué les importa más en el juego 60 de 160? Ya desde aquí Empieza a ser emocionante O sea ya se vuelve una parte En la que Se entiende O sea Es con lo que inicie O sea ya Ya viene el juego de estrellas Entonces No falta mucho Ahí tú ya entiendes Que ya estás como a la mitad Y que dices Ya necesito levantar O Adiós temporada O sea Tal cual Está muy complicada Porque nos estamos viendo A un Baltimore en comodín Entonces Si Baltimore Que lo tenemos en contendiente Está haciendo comodín Digo Que está haciendo comodín Porque los Yankees Están rompiendo la liga O sea pero Exacto En ese punto Sino de que Yo que estoy llevando pelota Más o menos Y quiero aspirar A también ser comodín Si Y comodín recordemos Que ya no es un volar Porque ya es una miniserie De ganar dos de tres Pero no te garantiza nada O sea Aunque Baltimore Es el mejor comodín Les va a tocar jugar Contra otro comodín Y por ahí se mete Minnesota Por ahí se mete ¿Quién te gusta? Texas Si Es bien difícil Entonces Los mismos Está bueno Pero bueno Este fue nuestro tier Creo que lo hicimos Bastante bien Y creo que lo hicimos Relativamente rápido Vamos creo que ahí Rondando la hora Entonces Esperemos que a la gente Le haya gustado Cuéntenos ¿No? ¿A quién debemos de mover? ¿Con quién nos manchamos? ¿A quién ven mejor? ¿A quién ven mejor? ¿A quién le dimos Demasiada o Arriba? Exacto Y cuéntenos ¿No? Porque creo que igual Si hay unos hijos Que pueden bajar el milagro Y pueden subir a ser contendientes Y no dejar todos En aspirantes Pero Creo que fue un buen experimento ¿No? Estuvo entretenido Nos gustó Diferente Les debíamos hablar Del béisbol de grandes ligas Aquí tienen su Su episodio Y pues Amigo Por favor Despídenos Saben que nos pueden seguir En redes sociales En Twitter Facebook Instagram TikTok En todos lados Como Pitch Out Podcast O Podcast Pitch Out En Youtube Suscribirse Darle like Campanita Comentario Compartir Y difundir Correcto De verdad Muchísimas gracias Ya lo acaba de decir Los comentarios Ahí nos ponen Que piensan Que opinan Spotify Amos Music Apple Podcast Uníndice En cualquier lado Nos encuentran Jorge Valga En la producción Guzzi Sports Es Alvarrami Y pues nos vemos En próximos episodios Bye Chao Y cayó Edloud 27 Nos vemos En el siguiente episodio Para cantar nuevamente El Playball